Estamos aquí en el Museo de las Ciencias Marítimas, 70 pesos la entrada a 700 yenes. Es el promedio que están todos. Lo único que no valió la pena fue el Museo Nacional de Tokio, la verdad. 70 pesos para nada, porque no tienen nada. Valió más la pena el otro, el de historia natural y todo eso. Esta grabada del pasado a 100,000 yenes estáb retentionando elenas de Estrada en la región Seballa. Está increíble nuestra vista rápida. Te abuso de educación al video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué precioso está! ¡Miren las propelas cómo se mueven! ¡Precioso es este barco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!